La mañana de vaquillas en Mora no empezaba con mucho ánimo. Están los chicos un poco perezosos. Pero a esta charanga no hay nada que se les resista. Y a base de himnos cuya letra no pasa la censura... Muchos jóvenes de Mora se decidieron y saltaron al ruedo. Y no se crean porque esto no lo hace cualquiera. No, no, no. Los toros desde la barrera. Y las vaquillas también. Y es que hoy algunos se han rendido después de que ayer la vaquilla les diera algún susto. Porque ayer ya fue bastante, pero hoy ya yo creo que la pirana la tengo un poco jorobada. El nombre propio de estas vaquillas ha sido el de César Casero Dorado. Que con 18 años ha sido de los pocos en hacer frente a la vaca. Empecé con 16 años y todos los años pues vengo. Me lo paso un poquito bien y me voy a mi casa. Porque este año los animales eran más grandes y no todos se querían exponer a una acogida. César da un consejo para el próximo año. Que se animen y que vayan con decisión hacia ellas y que no les va a pillar. Y si les pillan estamos ahí para ayudar y ya está, no pasa nada. Las vaquillas llevan en Mora unos años y esta iniciativa parece gustar a sus vecinos. Porque es una diversión para los de aquí de Mora. No la había nunca y desde que lo hay la verdad que está muy bien. Todo el pueblo se cuelga con esto. Está bien. Sí, la verdad es que viene mucha gente a verlo. Buena iniciativa. Lo estaba deseando, vamos. Y lleva poco tiempo, pero a mí sí me gusta. Pues después de las vaquillas vamos a centrar nuestra atención en otros animales. Esta vez nuestras mascotas, los perros, que también en Mora de Toledo son protagonistas. Para ellos se celebra aquí el Día de la Mascota y se hace un concurso de disfraces. Algunos muy elaborados y que no se hacen en un día. Pues más o menos un mes. Si entre, alternándolo entre los niños, el trabajo, la casa, todo, pues sí, un mes más o menos. Pero como lo importante es participar, cualquier idea vale. Comprándole pegatinas y pegándoselas. El ganador de la mañana, este dúo de palomitas de cine. Le siguen estas guapas hawaianas y la familia del hot dog. Aunque en la categoría de mascota ha ganado esta versión castellana tan conocida, la vieja del visillo.